Bueno, amigas y amigos, saludos nuevamente. Aquí estamos con ustedes ya en vivo desde JS Studio. Vamos a compartir un rato con estos amigos de nuestra música típica que nos visitan directamente desde Mao. Tengo entendido, ¿verdad que sí? La ciudad de los bellos atardeceres, Mao. El primo, ¿era viendo la hora que usted estaba? Yo vi que usted hizo una mueca. Sí, yo creo que sí. El primo parece que le dien permiso hasta cierta hora, va a tener problemas esta noche. Aquí está Ramón Martínez y su cuarteto, música típica de la buena, de la que nos gusta a nosotros, los que seguimos esta música, la música típica, la música nuestra. Vamos a disfrutar en vivo desde ya. Así es que usted puede comenzar a pedir su merengue porque Ramón me dijo que vino con un repertorio completo. Muchachones, ¿estamos listos todos? ¿Estamos listos? Bueno, pues que sean las buenas noches y la bienvenida oficial para ustedes esta noche aquí en JS Studio. Vamos a darle música de la buena, música típica a cuarteto. Comenzó la fiesta. Ahí, ahí, ahí. Eso. Eso. Mariana del Padre y el Padre María, Mariana del Padre y el Padre María, regale a los santos, por la vida mía, regale a los santos, por la vida mía, por la vida mía, regale a los santos. Yo tenía una hembra llamada María, yo tenía una hembra llamada María, y ella me adoraba, y yo la quería, y ella me adoraba. Y yo la quería, y yo la quería, y ella me adoraba. Ay, qué fiesta. Véndame un abrazo, de pollo María, yo te comparo con la vida mía, yo te comparo con la vida mía, con la vida mía, yo te comparo. ¡Echaré! ¡Echaré! Regale a los santos, de tu devoción, regale a los santos, de tu devoción, que no nos encontremos, quien nos callaba, que no nos encontremos. ¿Quién nos calleva? ¿Quién nos calleva? Que no nos encontremos No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente Mañana me voy de aquí Como todos lo verán Y después que yo me vaya Ya me voy de aquí Ya me voy de aquí No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta No se detenga viejente, vamos a seguir la fiesta ¡Fuera, Julio! ¡Ay, Juan José Vizoló, el tocayo! ¡Ay, Alexi Torres! ¡Ay, Alexi Torres! Que ya que me dene, me deje de amar Que ya que me dene, me deje de amar Ya está la paloma, deja de volar Ya está la paloma, deja de volar Ya está la paloma ¡Por acá! ¡Oye, que cochita! ¡Venga, venga, tocayo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El mambo de Agrippino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que se me pareció ese ching? Ahí me acordé de Agrippino, ¿eh? ¡Mi amigo, mi amigo! ¡Amigo suyo! ¿Qué conoces? ¡El remeniao! ¡Ay, mi madre! ¡Es que fue una fiesta de Agrippino, señores! Y va con buenos zapatos O sea, si va con un zapato malo Fácilmente se va descalzo Porque hombre, que toque más que ese no ¡Ay, Dios mío! Señores, aquí estamos Gracias por el apoyo Gracias a la gente que está compartiendo con nosotros a esta hora Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos Ahorita dije en la hora de Luini Que no habían llegado los músicos Efectivamente así mismo fue Porque si hubiesen llegado Hubiésemos arrancado ahí mismo de una vez Pero llegaron Y ya que venían de tan lejos No íbamos a hacerle eso De que no, 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 no Ustedes llegan tarde, se me van No, así no Ustedes saben que yo no soy así Pero sí, uno se incomoda un poquito Porque qué caramba Uno esperando y ni una llamadita ni nada Y dije un cuento chino por allí Y un cuento japonés por el otro lado Pero nada, aquí estamos para darle música De la que a ustedes les gusta, maestro Ramón, dígame, maestro ¿De dónde viene usted? ¿De qué familia? ¿Usted aprendió a tocar a los cuantos años? ¿Desde qué tiempo? ¿De dónde usted oriundo? Dese a conocer que el mundo entero Le está viendo a esta hora Yo aprendí a tocar desde que estaba pequeño Pero que a veces ¿A qué edad? ¿A qué edad? En esos de los 15 Por ahí ya yo sabía Pero eso hace rato eso Sí, pero que A veces hay cosas que no le dan la oportunidad a uno Para uno Echar para abajo Para defenderse Exacto Yo aprendí a tocar San José de la Mata ¿A usted de allá de la tierra de nosotros? Sí, sí ¿Nos relaja de qué lugar? Nos dice por ahí El gallo jicomé Ay, santísimo Por ahí ¿De dónde usted? Ah, yo soy de Zahoma Sí, de Zahoma Pero oigan El gallo de jicomé Eso no es allí Eso es el pico del gallo Claro que sí Claro que sí Yo conozco mi sierra completita Yo no niego mi tierra No la niego Así mismo es No, pero como le digo yo Por ejemplo Hay gente que dice Ah, yo vivo en Santiago Bueno, Santiago es Santiago aquí En el centro, ¿verdad? Pero viven en No voy a decir Pero Cercano a Santiago Sí, sí, gracias Caramba, señores Gracias por estar aquí con nosotros Vamos a darle a compartir Y vamos a disfrutar del merengue Bien tocado a esta hora Aguarteto Pero el maestro Ramón Martínez Señores, cuatro músicos Eso es lo que se llama un cuarteto Porque a veces dicen Ah, yo tengo un cuartetico ahí Guárdame cena para ocho Pero acá, explícame Si un cuarteto son cuatro No, porque el chofer Que Lleva un conguero también Y que lleva un cantante aparte No, no, no Cuarteto es esto que ustedes ven aquí Aquí el único que no toca con ellos Ustedes lo están viendo ahí Es el chofer de ellos Que lo está acompañando ahí Y dijimos No, no, primo No se me esconda la cámara Métase para acá Y comparta con nosotros aquí Así que mire Son cuatro personas solamente Cuatro personas Hay da día Vamos a bailar este merenguito Que nos va a tocar ahora Ramón Martínez Y su cuarteto En vivo José, hay un merengue ahí Que toda la gente Que nos está mirando Por aquí Lo están esperando Por este canal Siempre esperan ese tema ¿Cómo se llama? No sé si ustedes Lo hayan oído O no ¿Cómo se llama? La justicia La justicia Ese lo están pidiendo Hace rato Es la justicia Desde Corocito Saludos desde Mao Alfredo Durán Y estoy viendo mucha gente Que quiere decir Que la justicia La justicia La justicia Yo pensé que era Que lo querían someter a usted No, no Vejo a Martínez La justicia José Esteve La justicia La gente está loco Con ese merengue Dice aquí Dice el músico De Jicome Montaño La justicia Luis Sajac Pidiendo la justicia Mayra Mezquita La justicia Que suene Ay mi madre Pues vamos a hacerse Ahora Y si nos gusta Lo metemos ahorita Otra vez Ay Y Ambiori Torre Pide la palomita Si es posible Vamos a ver Más adelante Pues métale la justicia Entonces Primo Primo Óigame algo Algo que Tengo que preguntarle Usted solamente toca Así Acuérdate No Como completo Ustedes tocan completo También Ok Como la gente La gente lo pida Exacto Ok Pues métale la justicia Entonces Oye Rosana Oye tu justicia Yo soy la justicia Para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Y yo solo quiero A las que me quieren Y yo solo quiero A las que me quieren La que yo enamoro Y me hace un desaire La que yo enamoro Y me hace un desaire Yo le digo Yo no tengo a nadie Yo le digo Yo no tengo a nadie Yo iba de la vega Y me paré en bonajo Yo iba de la vega Y me paré en bonajo A mi me dieron agua En un aro pichao A mi me dieron agua En un aro pichao Y dicen las mujeres Eso no puede ser Y dicen las mujeres Eso no puede ser Y un aro nuevecito Tapa con la burela Y un aro nuevecito Tapa con la burela Pichao, pichao Pichao, pichao Pichao, pichao Pichao, pichao Pichao, pichao Arsenio Vera Oye que conchita Casa la justicia Soy el tribunal Casa la justicia Soy el tribunal Y todas las mujeres Me van a matar Y todas las mujeres Me van a matar Oye José Escucha, escucha Ramón Martínez Fíjala Yo soy la justicia Para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Y yo solo quiero En la que me quieren Y yo solo quiero En la que me quieren A que yo enamoro Y mi asión del aire A que yo enamoro Y mi asión del aire Yo le digo Yo no tengo a nadie Yo le digo Yo no tengo a nadie Maestro Yo le voy a pedir una cosa a usted Ramón Martínez Para no dejar a la gente Con todo el gusto Con la bendita justicia Esa que ya yo veo Por donde que va Vamos a hacérselo de nuevo De maldad Pero completico Como es Como va Que se lo vamos a grabar Para subírselo a su gente Ahí A YouTube Para que lo tengan Y lo pueda descargar Todo el mundo Con su video Y todo Así que maestro Métale mano Y arremánguele La bendita justicia De nuevo otra vez De nuevo Dele para allá Como es Derechito Complaciendo ahí Todo el público Que está en sintonía A esta hora Ya soy el auto Para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Y yo solo quiero A las que me quieren Y yo solo quiero A las que me quieren A que yo enamoro Y me hace un desaire A que yo enamoro Y me hace un desaire Yo le digo Yo no tengo a nadie Yo le digo Yo no tengo a nadie 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 Y dicen las mujeres Que eso no puede ser Y dicen las mujeres Que eso no puede ser Y un aro nuevecito Tapa con la jure Y un aro nuevecito Tapa con la jure Pichao, pichao Pichao, pichao Pichao, pichao Pichao, pichao Yo soy la justicia, soy el tribunal Yo soy la justicia, soy el tribunal Y pa' las mujeres me van a matar Y pa' las mujeres me van a matar Y en el soneto, R.J. Ramón Martínez Yo soy la justicia, soy el tribunal Yo soy la justicia, soy el tribunal Y pa' las mujeres me van a matar Y pa' las mujeres me van a matar A que yo enamoro y mi hija se desaire A que yo enamoro y mi hija se desaire Yo le digo, yo no tengo a nadie Yo le digo, yo no tengo a nadie Ay mamá, pero qué justicia, qué justicia Háblame de ese merengue ahora, Ramón Háblame de ese tema ¿De quién es? Ese merengue Yo cuando estaba pequeño todavía Lo oí por un músico ahí Y estábamos, me quedé con él ahí Lo toqué y lo toqué y la gente Pide el merengue, pide el merengue Y yo buscando a ver de quién era el tema Y no encontraba de quién era Ahora en estos días pasados Un amigo mío me dijo que Era de ese merengue de Johnny Ventura Pero No, yo no sabía Y lo tocamos ahí La gente le ha cogido Le ha cogido con ese merengue Y donde quiera que vamos Eso es la justicia Y la justicia Bien, eso está bien Bueno señores, dentro de la música típica Hace unos minutos Acaba de fallecer Azote Tambora Azote Tambora estaba actualmente Con el grupo de León y Parra Y hace unos minutos Nos los informa Nuestro hermano y nuestro amigo El Chuli Gali De la gran familia de los tamboreros Así es que Paz a sus restos Y a su familia Que Que Dios les dé la fuerza necesaria Para que puedan Bueno Sobrellevar este golpe Es un golpe fuerte Cuando se pierde a un familiar Y más a una persona querida Por mucha gente Ya que era bien conocido Azote Tambora Lamentamos su pérdida En la música típica Muy bueno, muy bueno Ya lo saben Entonces Nada Maestro Vamos a proseguir ya Prácticamente llegando A la parte final Como les dije Ustedes vienen de lejos Van Van otra vez Lejos Y estamos aquí Hoy cumpliendo Con esta presentación Dándole a ustedes La más cordial Y afectuosa Bienvenida a nuestro estudio Esperando que usted Cuando desee Puede venir a Hacer lo que quiera Ya sea un vaciado en vivo Grabar una producción Como usted lo desee Estamos aquí Para ayudarlo No solo a usted Sino a todos los grupos Y ellos lo saben Dándole las gracias A usted también Por aceptar la invitación Así mismo es maestro Una propuesta musical Muy buena A cuarteto Con solo cuatro músicos Y un chofer Así es que la cena Le sale barata El romo Le sale barato también Y en la fiesta Se baila mucho Así es que maestro Maestro Ramón Martínez Arremánguele Otro merengazo Por ahí Y recordándole A toda la gente De Mao Y todos los que nos están mirando Que así como estamos aquí A cuarteto Así Estamos todos los domingos En el tronco carahuasco Allá en Mao Desde las tres de la tarde Mira aquí me dice Doppi La diferencia Que él fue que grabó La justicia Con un montoño Hace años atrás Wow Lo goza El Wilfredo Durán Allá en Mao Tengo una pena profunda La llevo dentro de la alma Tanto como yo te quiera Tú a mí no me quieres nada Tú a mí no me quieres nada Yo te canto este merengue Con toda sinceridad Cómo llora mi acorde Como llora mi acorde Tú a mí no me quieres nada Y se lo goza Julio Poyado No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora Mis ojitos lloran Cuando tú te vas Mis ojitos lloran Cuando tú te vas Arrán pa' mi lady Dame la mamera Arrán pa' mi lady Dame la mamera Que tú vas a acabar Con mi pobre vida Que tú vas a acabar Con mi pobre vida Ay, Gineli Silone Mala, mala Vamos allá Yo me estoy muriendo Yo me voy a morir Yo me estoy muriendo Yo me voy a morir Tú pongas el remedio De curarme a mí Tú pongas el remedio De curarme a mí Arrán pa' mi lady Dame la mamera Arrán pa' mi lady Dame la mamera Que tú vas a acabar Con mi pobre vida Que tú vas a acabar Con mi pobre vida Con mi pobre vida Hay una nenita Ay, Gineli San José Hay una nenita Ay, Gineli San José Como la quería No me la llevé Como la quería No me la llevé Arrán pa' mi lady Dame la mamera Arrán pa' mi lady Dame la mamera Que tú vas a acabar Con mi pobre vida Que tú vas a acabar Con mi pobre vida A veces hay gente que se desespera Así como terminó el merengue Se desespera con las noticias Me dice el Chuligali Que le tiraron otra vez Que fue un infarto que le dio A Sotetambora Que todavía está vivo Pero que tú sabes Así mismo, gloria a Dios A Dios que le dé la oportunidad de que se quede aquí Si no le toca, no va para allá Aunque le haya dado ese infarto Y le vuelva a dar otro y yo lo otro Y cuando le toque, le toca Así que Dios solamente sabe lo que hace Así que me dice que está vivo todavía Bueno, pues gloria a Dios que esté vivo Y que siga vivo Porque la música típica estaría de luto Con ese gran tamborero Si se nos va Bueno, pues que lo que le permita estar aquí Que siga con nosotros Maestro, vamos a despedirnos entonces Con un merengue de lo que usted considere Oiga bien De lo que usted considere Para usted Que es uno de los merengues Más pedidos en la fiesta suya De lo que más le gusta Aparte de la Aparte de la justicia Porque es que la gente con usted Es justicia y justicia Ay, pero desde que yo veo el chat Que abro el chat Veo que comienzan justicia Justicia, justicia Pero van a trancar ¿Será? Están pidiendo justicia Mariel Medina Saludos Carlos Castro Zayda Díaz Bernabéz Rodríguez Alexandre Giovanni Espinal Déjame ver Dania Peña Anda por ahí Amaury Basilio Está por ahí Chiqui Cáceres También El Gallito Rodríguez Manny Díaz Julio Collado Juan José Bisono Yays Uriel Vicente Arias Wilfredo Durán Gisela Marixa Griselda Marixa Taveras Dope y el Guirero Muchachos ahorita Mencionamos Dope y la diferencia Que Dope y el Guirero Dope y Guira Que fue Dike Que lo grabó con usted Está en Estados Unidos Sí, sí, exactamente Julián Antonio Encarnación Fortuna Y Dike Playa la encenada Caramba Buen merengue Con mucha agua Tranqueras y ahora Bien señores Bien señores Bien señores Gracias, gracias De verdad De corazón A todos ustedes Mañana se presenta Aquí el swing En persona Ocho de la noche En punto Esto toca aquí Manny Giovanni El dueño del swing El dueño del swing Papá swing estará aquí Mañana Tocando sus temas nuevos Y presentando todo su proyecto Y presentando todo su proyecto Que está ardiente Está caliente Porque el hombre Sigue, sigue tocando Sigue tocando Mientras muchos andan por ahí Hablando bla, bla, bla Otros se quedan ahí Que nada más Toca y toca Y toca y toca Así que vamos a seguir Vamos a darle maestro Gracias De verdad De corazón A usted y a lo suyo Gracias Que Dios me le dé En este resto del año Muchas fiestas Y para el año próximo También Gracias, gracias Nos vemos maestro Nos fuimos Ay nena Yo tenía una rubia Llámalo María Yo tenía una rubia Llámalo María Ella no me quiere Como me quería Ella no me quiere Como me quería Ay nena Como me quería Ay nena Como me quería Bueno, buenito Griselda Cuando tú quieras Y la reina Turua Díselo María Llega rollo y toro Díselo María Llega rollo y toro A mí hay que llorarme Porque yo no lloro A mí hay que llorarme Porque yo no lloro Ay, yo amo Porque yo no lloro Ay, yo amo Porque yo no lloro Y yo no lloro Y yo no lloro Y yo no lloro Digo Luma Río, calle en Bocanagua, digo Luma Río, que tú no me quieres, huevo Bacarillo, que tú no me quieres, huevo Bacarillo, ay hombre, huevo Bacarillo, ay hombre, huevo Bacarillo. Música Música Lo voy a retar a ustedes, no a los músicos, no a ustedes, los que están ahí viendo ahora mismo. Si lo suben a más de 200 personas ahora con la invitación de ustedes, dándole a compartir todo el que no le ha dado, si lo suben a más de 200 seguimos tocando. Si no llega a más de 200, bueno pues como nos despedimos, no vamos, porque imagínate que ustedes saben que aquí hay mucha gente que entra y pide y no comparte. Entonces hay que darle a compartir, dele a compartir señores, dele a compartir. Dice por aquí, buenas noches, damele saludo a, ah ok, de fiesta de cumpleaños, Estefany López, Estefany López, felicidades. Estefany López, estoy como un chino de cumpleaños, estefany, estefany, que lo cumpla feliz, estefany, en tu fiesta de cumpleaños. Cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Happy baby, soy yo, happy baby, soy yo, happy baby, soy yo, happy baby, soy yo, que no cumpla feliz. La gente de Brooklyn, Estados Unidos, todas partes, todos los estados de Estados Unidos a esta hora están conectados con nosotros. La gente de Centroamérica y hasta por allá, por donde ahora mismo es de madrugada, también están con nosotros. Claro que sí, porque a esta hora ellos disfrutan de lo que nosotros les presentamos aquí desde Jota, ese estudio en vivo. Bien, no llegamos a los doscientos y pico, pero vamos a hacerle otro merengue entonces maestro. Vamos a regalarle otro ahí, la ñapa ahora va. Ahí va, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, al otro día de San Ramón, viento a muerte 31, será tu celebración, será tu celebración. Juan de Guzmán, yo vuelvo a muerte 31, será tu celebración. Juan de Guzmán, yo vuelvo a muerte 31, vámonos. Juan de Guzmán, yo vuelvo a muerte 31, será tu celebración. Juan de Guzmán, yo vuelvo a muerte 31, será tu celebración. eh, caramba. Se lo goza Rosa Rodríguez La madre de Judith Rodríguez Ya de Santa Rosa La patroa mía Ya de Santa Rosa La patroa mía En la laguneta Celebra su día En la laguneta Celebra su día Ay caramba Celebra su día Como le dije ahorita Ay, 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 ay Huepa, huepa Ay, 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 ay Ya de Santa Rosa Yo me enamoré Ya de Santa Rosa Yo me enamoré Como me gustaba Yo me la llevé Como me gustaba Yo me la llevé Ay, caramba Yo me la llevé Yo me la llevé Ay, caramba ¡Já, caramba! ¡Já, caramba! ¡Já, caramba! ¡Já, caramba! Aunque ustedes no pudieron llegar a los doscientos y pico de personas Ustedes, los que están ahí Porque ustedes saben que es culpa de ustedes De los que nos están mirando Los que no comparten Los que solamente se quedan brechando Les vamos a despedir con la bendita justicia Porque es que la gente sigue con eso La gente le dice Mira, están vueltos locos y sin idea Que por favor Entonces usted le dice Montoño 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 ¿Y por qué eso de Montoño? Eso fue Ese apodo me lo pusieron De que yo estaba pequeñito También ¿A usted todo Desde que estaba pequeñito? Desde chiquito Todas las cositas Las pasadas pequeñitas Bueno, señores Bueno, fuimos Y nos despedimos entonces Con la bendita justicia Vamos allá En Estados Unidos Hay muchos amigos míos Que con esa justicia Ay, Dios Espérese un momento, Montoño Espérese Deme un segundo Deme un break Por si acaso Sí, porque usted sabe cómo es Bien Vamos a seguir entonces Nos despedimos con la justicia Para todos ustedes Gracias De nuevo otra vez Justicia para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Y yo solo quiero A las que me quieren Y yo solo quiero A las que me quieren La que yo enamoro Y me hace un desaire La que yo enamoro Y me hace un desaire Yo le digo Yo no tengo a nadie Yo le digo Yo no quiero a nadie Ay, Neno Collado Yo iba de la vega Y me paré en ponado Yo iba de la vega Y me paré en ponado A mí me dieron agua En un aro pinchado A mí me dieron agua En un aro pinchado Y dicen las mujeres Que eso no puede ser Y dicen las mujeres Que eso no puede ser Y un aro nuevecito Tapa con la uré Y un aro nuevecito Tapa con la uré Y chao, y chao El aro está pinchado Y chao, y chao El aro está pinchado Y chao, y chao El aro está pinchado Andi a la cena El patrón Yo soy la justicia Soy el tribunal Yo soy la justicia Soy el tribunal Y pa' las mujeres Se van a matar Y pa' las mujeres Se van a matar Y chao, y chao Y chao, y chao Yo soy la justicia Para las mujeres Yo soy la justicia Para las mujeres Y yo solo quiero A las que me quieren Y yo solo quiero A las que me quieren Para que yo enamoro Y mi asión de sangre Para que yo enamoro Y mi asión de sangre Yo me digo Yo no tengo a nadie Yo me digo Yo no tengo a nadie Remo Rodríguez Que es lo que tú dices Señores, mañana Recuerde Usted tiene una cita Con nosotros A las ocho en punto De la noche Se presenta aquí El sueño en persona Manny Giovanni Gracias Feliz noche para todos